¿Qué tal caseros? Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me presento, soy el licenciado Robert, encargado de llevarte la información de las becas de los apoyos a madres solteras, viudas, divorciadas, separadas, madres de familia o amas de casa. Yo te invito a que te suscribas al canal, aquí abajito donde dice suscribirse, apriétala la campanita, activale donde dice todas y vas a estar enterado. Recuerda, ya pasaron las elecciones, ya vienen las becas a nivel preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad. Vienen los apoyos para las madres, amas de casa y sobre todo que tú puedas registrarte a la pensión. Mira, aquí está el teléfono 800-639-4264. Estás recibiendo una pensión al día de hoy de $2,700 pesos y vas a recibir una al primero de julio de $3,105 pesos más menos. Hablando de teléfono, vamos a marcar, hoy es 10 de junio, repito, 10 de junio vamos a marcar a este teléfono, ¿sale? Para que nos digan cuál es el procedimiento a seguir. 800-639-4264. Otra vez, volvemos a ver, 800-639-4264. Ya está marcando, aquí está el micrófono, vamos a ponerlo para que ustedes lo escuchen. A ver si lo alcanzan a escuchar. Aquí está. Esa es la línea de Secretaría del Bienestar. Vamos a ver qué pasa. Está, ahí está sonando. Ocupado. Ocupado, señores. Ocupado. Muchos me ponen en la cajita de los comentarios. Oye, Robert, es que nunca contestan. Oye, Robert, ese teléfono no existe. Oye, Robert, me falta. Dice que está erróneo. No, señores. Tal cual. 800-639-4264. Vamos a volver a intentar. 800-639-4264. Es importante, ya acabo de marcar. Es importante que sepas que cada estado de la república tiene su módulo del bienestar. Yo aquí en el canal te he dejado cada uno de los videos diciéndote los nombres, los horarios de oficina y sobre todo los requisitos, así como sus ubicaciones. Lo están escuchando, ¿eh? Aquí traigo el micrófono. Aquí está el teléfono. El día de hoy, o alguien me está ganando para realizar el asunto de la llamada. Al teléfono. 800-639-4264. Es el teléfono de Secretaría del Bienestar. Sale. Anteriormente, yo había marcado a las 8 de la mañana. Entraba, te recuerdo, marca el número 1 porque entra un conmutador. Señor, señora, marque al número 1 y ahí va a poder dar de alta, va a poder registrar a un adulto mayor. Yo me voy a poner el micrófono. Va a poder dar de alta a un adulto mayor. Siempre y cuando tenga los 65 años cumplidos. Tenga su acta de nacimiento, su CUR, su comprobante de domicilio actualizado y sobre todo sus dos números telefónicos donde lo pueda contactar el servidor de la nación. Preguntas. Oye, Lik, ¿cuándo inicia? En teoría, la gente que está siguiendo este tipo de videos de contenido para alistarse al beneficio, al registro o al preregistro de la pensión. Hoy 10 iniciaban. Anteriormente habían dicho que después de las elecciones, de las elecciones que fueron el domingo pasado, pues bueno, mucha gente le estuvo intentando el 8, el 9. Hoy es 10. Y como ustedes escuchan, una vez más, 800-639-4264. Vamos a ver si lo alcanzan a escuchar. Aquí está sonando. Es parte. Yo te invito a que te suscribas al canal. Aquí te voy a llevar de la mano. Te voy a decir dónde, cómo, cuándo, a qué horas, requisitos originales, copias. Horarios de atención. No. No entra. No sé si lo estén escuchando. Aquí está el teléfono. Señores, desafortunadamente el día de hoy, que son las 8 y media de la mañana del día 10 de junio, no he tenido la fortuna, la oportunidad de poder contactar a los servidores de la nación. Oye, Robert, ¿cuándo termina? ¿Hay una fecha límite? Hasta el día de hoy, señor, señora, no hay una fecha límite para que se cierre este preregistro. Te recuerdo que el que tú te registres no quiere decir que te la vayan a dar. ¿Por qué? Porque llevan prioridad la gente rural, la gente fuera de las diferentes ciudades, donde hay un monto desempeñado expuesto para los adultos mayores. Y recuerda, muchos ya están registrados desde hace años, hace 5 años, 3 años, 2 años, el año pasado. Todo eso dependerá para que a ti te den este beneficio. Te recuerdo, al día de hoy, tú estás recibiendo 2,700 pesos. A partir del primero de julio, vas a recibir 3,105 pesos más menos, ya que se ve variado por la inflación. Este monto va a incrementarse 2021, 2022 y 2023, 20% hasta llegar al 2024 con el incremento del 20% y vas a obtener 6,000 pesos de pensión que se te va a depositar cada dos meses. En sus comentarios, pónmelo aquí abajito en la cajita de los comentarios, me ponen, oye Lick, si yo tengo 60 y tantos años y todavía no cumplo los 65, ¿me puedo registrar? La respuesta es no, no te puedes registrar hasta el momento que tú puedas cumplir o que tú cumplas los 65 años de edad. Oye Lick, pero yo los cumplo apenas en julio, pues hasta el mismo día que tú cumplas los 65, vas a poder registrarte. Te recuerdo, tienes que llenar el formato único del bienestar. Aquí en mi canal, yo te doy todas las herramientas, te digo cuál es el video, cuáles son los formatos, cuáles son las preguntas que te hacen para que tú llenes el formato único del bienestar. Este formato lo va a llenar aquella persona que esté solicitando el registro para la pensión, registro para la pensión de 65 años para adultos mayores. Segunda opción, para todos aquellos y aquellas personas discapacitadas que estén solicitando este beneficio, ¿sale? Te reitero, adultos mayores 65 años discapacitados para que puedan llenar el formato. Y sobre todo, si tú necesitas un auxiliar como nuevo para darlo de alta. Si quieres cambiar a un auxiliar que la verdad ya no estás contento con él, este formato es el que tienes que llenar. Y por último, si tú quieres dar de baja a un auxiliar, este es el formato correcto. Señor, señora, si usted tiene 60 años, ya puede tramitar su credencial del INAPAM. Vaya a obtener los beneficios. Recuerde que hay descuentos en las farmacias, hay descuentos en los transportes públicos y hay descuento también en el pago de su predio a nivel Ciudad de México. Yo no sé cómo aplica en los diferentes estados porque en la cajita me ponen. Oye, aquí en este estado no sirve para absolutamente nada la credencial del INAPAM. Pues bueno, señores, yo les recuerdo que estén informados. Les traigo los teléfonos. El día a día vamos a volver a llamar por último para que tú veas si tengo o no opción de que me contesten 800-639-4264. Volvemos a marcar. Lo voy a pegar aquí al micrófono para que escuchen. Voy a poner changuitos para que me den oportunidad. Y entro. Vamos a marcar el número 2. Acabo de marcar el número 2. A ver qué pasa. Ustedes lo están escuchando. Estoy aquí en el micrófono. Ojalá y no se tarden para contestar. Ya se tardaron. Se colgarán. No, bueno. Entró y se cortó. Pues bueno, señores, aquí no se les miente. Se les lleva de la mano. Hasta el día de hoy no he tenido la fortuna, la oportunidad. Te recuerdo que puedes mandar un correo electrónico. Apúntale demandasocial arroba bienestar.gov.mx. Ahí puedes mandar tus datos. Ya colgamos. Ya vimos que no tuvimos chance. A ver. Oye, Lee. Y si marcas y al número 1. Es que qué crees que varios me habían dicho. Espérame. 6, 3, 9, 4, 2, 6, 4. Ahí está. Voy a marcar una vez más. A Secretaría del Bienestar. Muchos me habían dicho. Lee, qué crees. No marques el 1. Marca el 2. Y yo tuve suerte. Ahí me pudieron registrar. Pues ya lo intenté en el número 2. Vamos a ver si ahorita entra. Para poder marcar el número 1. ¿Sale? Yo te invito. Que así como tu servidor lo está intentando el día de hoy. Pues sepas que procede. Ocupado. ¿Sale? No se les miente, señores. Aquí está el teléfono. Cuídense. Suscríbete. Activa la campanita. Regálame un like. Comparte este video. Y hazle entender a los adultos mayores de 65 años. Que ya es un derecho. Ya fue modificado el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la pensión ya es un derecho. Suscríbete. Nos vemos. Bye.